¿Crees que tu ninja será capaz de evolucionar más rápido que nuestro antepasado? No. Dudo incluso que podamos evolucionar pero bueno, si lo dejas en mis manos, allá tú. La energía está limitada por la resistencia, que al su vez está limitada por la esperanza de vida. Deja de moverte para ver todas las acciones contextuales disponibles, verán en función de la situación. Vale, vamos a coger esto. Vale, esto lo examiné antes, ¿no? Creo. Perfecto, pues vamos a comer. Todos los vamos a comer. Pues parece que antes no han comido. Vale, vamos a examinar el agua. Es agua dulce, ¿no? Perfecto. Para beber todo el mundo. Ahí estamos. Vamos a acabar con el río. Perfecto. Y ahora, vamos a hacer una cama. Vamos a hacer aquí. Una vez descubiertos los objetos caídos, ¿qué pueden evolucionar como recursos con otros objetos idénticos? Vale, me lo ultrapela ese comentario. Vale, lo tengo que examinar también, ¿no? Está en plan, ¡Oh, ¿esto qué es? No lo he visto en mi vida. Está en mi casa y no he visto que es esto. ¿Cómo puede ser? A ver. Vamos a tirar el montón. Esto por aquí. Vale, empezamos a construir. Vamos a darle un poquito a la pared, al suelo. Soltar al menor. Venga, toma por culo, niño chico. Y vamos a ver. Vamos a buscar un mono que tenga pareja. Pareja de nicho. Vale, vamos a cambiar por él. Y vamos a ir a hacer el amor. Cuando hay menores envejecer es que se acumula energía neuronal. Cuanto más menores hay alrededor, mayor será la acumulación. Me voy a acostar. Voy a llamar a mi pareja. ¡Pero aquí, aquí! ¡Vente, aquí, aquí! Mira, ahí viene mi pareja. Vale, pero esto, el menor se debería de ir, porque vamos a hacer cosas de mayores. Pero bueno, el niño chico lo vela todo. Así aprende. Un saludo a Sier. Vale, todavía no. Vamos a darle otro. Otro caliqueño. Y otro caliqueño más. Venga. A tope. Son las ocho. Vale, voy a dormir. Otro más. Venga. Y ahora a dormir un poquito. Ya ha hecho buen trabajo, crack. Vamos a ver con qué sueña. ¡Eh! ¿Qué es eso, carajo? Sueña con... con jabalices y todo eso, ¿eh? Y ese mono tiene en la mano como un palo. Es como un palo de hockey, pero bueno. Siete de la mañana. Venga. ¡Aquí! ¡Vente para acá! Vamos a otro. Te corre. Venga. A darle caña. Ah, no, no, coño, que estoy durmiendo. Soy sin normal. Ahora. Perfecto. Y se me ha quedado cuidado. Ahora. Vale, pues vamos a coger esto. Vamos a examinarlo. Esta obsidiana. Y ya está maquinha. Para que juegue un poquito. ¿Se lo puedo dar o qué? Bebe. No se lo puedo dar. Vamos a tomar por culo la piedra. Vamos a beber y vamos a comer ahora. Porque esto también se puede. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer un poquito. Por las de caballo. Ha asimilado unos tintes de vegetales. Ok. Y ahora vamos a beber un poquito de agua. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer un poquito de agua. Vamos a comer. Digo, esos mongos están comiendo ahí un poquito boqueados. Eh, tengo un hueso roto. Perdón. ¿Por qué tengo un hueso roto? Hay piedras de estas de las chiquitillas ahí. De loco. Súper camuflado el bebé. A ver, ¿y de aquí puedo coger algo? Tampoco. ¿Y esto? Vale, esto sí. Ah, pero esto es lo de antes, ¿no? Sí, esto es lo de antes. Toma por culo. A ver, ¿y palitos de madera secos? Vale. Vamos a... Vamos a... Concentrarnos aquí. Y memorizar. Ahí está. Vale, aquí están los palitos. Vamos a hacernos... Una pared de madera. Añadir. 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 Empezar a construir. Añadir. Ahí está. Ya hemos hecho una pared. Claustra Extramis. Vale, si ahora me acuesto... Vale, evolución. Por el ser de la red neuronal. Iniciar. Se ha adquirido una habilidad de cambiar... Objeto de mano. Perfecto. Vale, voy a echar un juego. ¡Hostia, hostia, hostia! Falta más práctica. Vale, vale, vale. Vale, vale. Ahora ya sí, más o menos, se puede jugar tranquilamente. Hace falta más práctica. Vale, ahí está de aquí. Iniciar también. Te loco. Reunir a los miembros del clan. Mantén. Ve para reunir a todos los miembros del clan y que te sigan. Y... Y ya está, ¿no? Perfecto. Viva la Nola. ¡Gracias!